Los dientes ahí con una LP300 color de guis. Por acción jefe, con mucha precaución, hay unidades, vamos al apoyo. No, 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 ya lo tengo, ya tengo la, ya tengo la, ya tengo el apoyo, ya lo tengo a gordo de mi unidad. Policías municipales adscritos a la unidad táctica de reacción detuvieron a Dan N. Luego de ser señalado por un ciudadano de haberlo desapoderado de su vehículo con violencia. En la intervención se logró recuperar el vehículo.